Nos encontramos al malo de, para dejarlo ahí, de Soy tu dueña y averiguamos quién besa mejor, si Lucero o Gaby Spani. Y sin tapujo nos dio detalles de la diferencia de unos labios a los otros. Vamos a ver. El malvado galán de Soy tu dueña nos confesó que siempre tiene que enredarse a golpes con sus antagonistas masculinos. Llevo muchas telenovelas en las cuales constantemente tengo escenas de golpes, de violencia. En la telenovela anterior tuve muchas y con Gabriel Soto, con William Levy y ahora con Fernando Colunga. Pero adivinen a quién sí balconió este muchachón en eso de perder el control. En la telenovela anterior William sí se exaltaba un poco, como niño, pero todo bajo control. Se calentaba dentro de la escena, pero nunca tuvimos un solo problema. Pero saltando de las peleas a los besos, miren lo que le está pasando ahora. No, pues hay una competencia ahí muy fuerte. No, los besos de Lucero siempre son besos pues de alguna manera mucho más tiernos dentro de los perfiles de los personajes. Y con Gaby Spani pues son más violentos. Y pues las dos besan lindo. A mí en lo especial, muy intensa, muy intensa. Pero la verdad es que a mí me gustan un poco los besos más tiernos. Y como este galanazo no es nada reservado, tuvo la osadía de confesarnos que aunque se trata de trabajo, las escenas candentes sí le hacen subir la temperatura. Por supuesto que se siente obviamente cuando dicen corte y finaliza la escena, uno tiene que volver la tranquilidad y ahí sí efectivamente se siente. Mentiría yo creo el actor que te diga que no se sienta. No, 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 uno tiene que estar muy frío. Ya cuando dicen corte se acabó la magia y se acabó la escena y lo que sigue. En este mismo lugar también nos encontramos a la actriz Maliyani, quien de momento ha entrado al mundo de la farándula por ser la novia de José Manuel Figueroa. Pero cuál fue nuestra sorpresa al ver a la joven ya muy pronto en plan de diva, formando caos y alboroto con la prensa y evitando ser entrevistada. Qué pena con ella. Podría haber esperado un poquito más a que la conozcan. O sea que hay diferencia entre los besos de Gaby Spanik a los de Lucero, pero por el personaje, por supuesto. Gaby es más violenta y Lucero es más tranquila. Tú sabes que el día que me iba de vacaciones en el año... Yo me quedaría si es más violenta con los besos de Gaby Spanik. ¿Te gustan los violentos? No, no, pero si es más violenta va a ser más fun, ¿no? Ah, yo no sé, Raúl. Gaby Spanik.